México Noticias es presentado por Surcar Varios civiles armados que viajaban a bordo de dos vehículos atacaron a una patrulla de la policía estatal con una granada de fragmentación sin que se registraran pérdidas humanas ni lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí indicó que los hechos ocurrieron cuando la patrulla número 2173 transitaba por la calle de Géminis del fraccionamiento Capricornio a unos metros de la central de autobuses. De acuerdo con los reportes de la policía, luego del ataque, la patrulla comenzó una persecución de los agresores mediante un operativo en el que participaron agentes municipales, estatales y federales con el apoyo de un helicóptero. La explosión de la granada dañó una vivienda de la zona, la cual decidió el impacto de esquirlas que rompieron los vidrios de una ventana, además de afectar una camioneta que se encontraba estacionada afuera de ese domicilio. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar.